¿Es el COVID-19 un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Esta discusión de índole académico tiene muchas aristas, pero quiero explicarles en qué consiste la diferencia. Accidente de trabajo es algo súbito y repentino donde yo puedo identificar un suceso, una agresión que de manera inesperada y de manera aguda lesiona y causa una lesión. Y una enfermedad laboral se desarrolla a lo largo del tiempo. En mi concepto, definir una infección por COVID-19 es muy difícil porque yo no puedo saber el momento exacto en el que entré en contacto con la partícula de virus que estaba en el aire o que alguien me cayó una gotica. En mi concepto académico, es más fácil reportar como una posible enfermedad laboral a los trabajadores que han podido estar expuestos al SARS-CoV-2. ¿Cuál es el procedimiento para reportar? Los trabajadores no saben que pueden reportar directamente a la ARL sin ir a la EPS. Si alguien considera que su COVID puede ser laboral, lo puede reportar directamente a la ARL. Allí la ARL estudiará el caso y determinará la relación de causalidad. Pero, ojo, existe la enfermedad laboral directa en algunos casos. Directa es que no debe estudiarse la relación de causalidad, sino que automáticamente se califica como laboral. En los casos de profesionales de la salud que están en primera línea atendiendo COVID, todas las instituciones administrativas, aseo, vigilancia de IPS que atiendan COVID, revisen el decreto 538 de 2020 donde está establecido este derecho de los colombianos que a veces por desconocimiento no aprovechan esa normatividad que tuvo el país y que es muy benéfica y totalmente diferente a otros países de América Latina. Finalmente, la conclusión es que es un tema nuevo porque no conocíamos esta condición de salud que va a tener bastante controversia y que requiere que todos los profesionales de la salud que estamos encargados de la calificación del origen de estas contingencias nos mantengamos actualizados, estudiando, seamos muy transparentes y podamos hacer un diagnóstico, una atención y una calificación de la manera más oportuna por el beneficio de nuestros trabajadores. Si les gustó este contenido, los invito a consultar la página www.maestría.com que es una plataforma Be Learning donde hemos preparado contenidos para que usted esté actualizado no solamente en temas de calificación de origen, sino calificación de pérdida, capacidad laboral, temas de derecho laboral, temas de reintegro, de inclusión por lo cual si es de su interés lo invito a consultar. Por último, es muy importante seguir en contacto, suscríbase a mi canal, comparte este video y si ya es suscriptor, active la campana para que le llegue cada semana contenido actualizado muy rápido. Gracias por ver el video.